Hola chicos, soy Lucy. Aquí estamos ahora ya que no había piel negra, por eso me puse gris, pero ahorita nos ponemos negras. Ahí está, ya somos Pugs. Ahora, vámonos a ir a una casa. Vamos a poner la casa ahí. A ver, a ver. Yo no voy a escribir porque soy un... Listo. Vámonos para acá. Me voy para el baño, pero si yo no... Yo no soy una humana, así que como lo voy a hacer. Listo. Vámonos para el baño, no. No me voy a bañar. ¿Qué es esto? Lo voy a morder. Vámonos. Ay, está bien duro. Vámonos. Vámonos aquí. Pues vamos a ir a una casa. ¿Y la casa de mi baño? En este caso no se lo puede tocar aquí. ¿Y la casa de mi baño? ¿O sea, era esta? ¿Qué? No sé leer. Pues no, parece que no. Mi doña, solo lo quería que tenía un cabello. Lo bueno es que aquí se vea en negro. No, estoy usando la casa. Ay, no estoy enbreciendo. Vamos a la casa. Le ponemos el color a la casa ¿Negra? Sí, negra como yo No me dan como yo ¿No me ven? Hola No me ven No me ven, ¿verdad? Muy bien, vamos No voy a comer algo No son mis croquetas Mis croquetas Ay, aquí no hay croquetas Bueno, voy a pedir una pizza Una pizza Pizza Ahí llegó Muy bien, vamos a hacer Ah Alguien puede comer pizza Sí, es cierto Ah, U ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Es una viesa! Este carro es muy lento, pero bueno. ¿Aquí está? ¿Puedo estar? ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! ¡Yay! ¡Yay! Es un regalo. ¡Miradame! 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 ¿Qué es lo que me corta? De nada De nada ¿Y cómo que me corta? ¿Qué es lo que me corta? A ver, vamos a la piscina A ver, vamos a la piscina A ver, wow Oigan 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 Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Oigan 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 Y por favor suscríbete al canal de Sierra Love o si no te muero. Gracias por ver el video.